Hola, muy buenos días señores, ¿qué tal todo? Bienvenido a otro vídeo de Diestramiento Caño del Vallés. Estamos en Barcelona, quien os habla es Mirko Rasta, Diestramiento Caño del Vallés. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante, en pocos minutos os voy a explicar el por qué no hay que pegarle a los perros. Que hoy en día estamos en la generación de todos somos animalistas, todos queremos el viernes para los animales, que no pájaros en la jaula, que yo soy la mami de mi perro y el papi de mi perrito, que yo a mis perros los quiero con locura, pero luego el animal más castigado que nosotros tenemos en este mundo es el perro. El animal que nosotros creemos que más queremos y al final el que más castigamos es el perro, el animal que comparte más tiempo con nosotros. De hecho se le dice que es el mejor amigo del hombre, ¿no? Y os voy a explicar por qué esta mañana no hay que pegarle a los perros, porque vamos que si ir hoy en día a un parque público es como ir a un chiste, ¿no? Vamos en el parque público, todos los perros se van súper regradito, recién he salido de la peluquería, algunos se van con colonia y las correas mejores, todos los perros se van con arnés porque los dueños no han sido capaces de trabajar el uso de la correa y del collar, y esa es la parte entre comillas bonita, la parte que el humano piensa que es bonita. Luego tenemos el que va con el periódico en la mano, para que cuando el perro se equivoque es flash, un golpe de periódico en el morro, luego hay el otro que coge el perro, lo tumba a estilo el encantador de perros y lo deja tumbado en el suelo no sé durante cuánto tiempo, que así van a solucionar el problema. El amo que corre desesperadamente detrás del perro chillando como un loco y el perro no le hace ni caso, pero que yo soy la mami de mi perro, yo soy el papi de mi perro y yo soy un animalista. Eso es el panorama que nos encontramos hoy en día en los parques públicos, en la ciudad, muy triste, ¿no? Yo soy el papi, yo soy la mami de mi perro, mi perro no trabaja porque mi perro tiene que estar todo el día tumbado en el sofá, por un lado, por el otro, 15 minutos de salida por la mañana, 15 minutos de salida por la tarde, y los perros van todos los perros perdidos, pero bueno, esa es la realidad del perro de hoy en día. Y yo le pego a mi perro porque sí, porque yo a mi perro le pego de vez en cuando porque eso soluciona problemas. Sin embargo, si encontramos un educador, un adiestrador canino que usa un collar eléctrico es un maltratador, si encontramos un adiestrador o un educador canino que usa un collar de ahogo es un maltratador, le hundimos la vida, pero nosotros le pegamos con el periódico, le chillamos, le pegamos, le tumbamos a nuestros perros y ahí tumbadito al suelo, en plan, yo soy el dominante, no es él el que me domina. Os voy a explicar el por qué no funciona este método, porque luego, claro, luego la gente me llama y me dice es que yo a mi perro lo atiendo súper, súper bien, pero claro, hay situaciones en las cuales el perro no me hace caso y cuando intento yo corregir a mi perro, mi perro lo que hace es empeorar la situación y hacerme aún menos caso. Bueno, vale, perfecto. Hemos hablado en diferentes ocasiones de que los perros se acostumbran a las rutinas y dentro de las rutinas que nosotros le damos a nuestros perros está también la rutina en la cual nosotros le pegamos a nuestro perro. ¿Cómo que la rutina? Sí, sí, os explico mejor. Cada vez que nosotros estamos a punto de pegarle a nuestro perro, nosotros vamos a hacer un ritual de gestualidades que el perro aprende rápido y de las cuales, en estos rituales, el perro aprende a escaparse. Aprende que nosotros le estamos avisando que le vamos a pegar. Se nos cambia la expresión de la cara. La expresión corporal empieza a cambiar. Si lo pensáis bien, estamos empadados con nuestro perro y estamos a punto de irla a pegar. Nos ponemos serio con la cara. Empezamos a correr detrás de nuestros perros hasta pillarlos. Y luego cuando los pillamos, pues ya, ya le cascamos a uno que lo flipa. Y los perros se acostumbran a estas gestualidades, a estos rituales. Los perros se acostumbran a que cuando le aislamos, se le cambia la cara. La expresión corporal que se acerca para ir a coger el perro, eso significa peligro. No sé si os habéis fijado a veces, si nosotros tenemos unos perros sueltos entre ellos y en un parque, en un espacio libre, y de repente la cosa se pone seria, pues los perros ya saben que la cosa se ha puesto seria. Hay un perro que empieza a regañarla a todo el mundo y los perros no se dejan morder. Bueno, es la misma situación que se repite cuando nosotros estamos a punto de ir a buscar a nuestro perro para pegarle. Nos ponemos serio, serio, empadado. Buscamos el periódico, el perro ya sabe cómo va a querer el perro venir para que nosotros le peguemos. Es que no va a venir el perro. Pero es que no solo no va a venir en esta ocasión, sino que no va a venir todas las veces que tiene la sospecha que le vamos a pegar. Hemos tenido un mal día. Lo sacamos a la calle lo justo necesario porque tenemos mucha prisa. Ya salimos de casa con una expresión de la cara muy seria, muy seria, porque este día va a ser muy complicado. De hecho, los maestros lo que nos dicen siempre es si tenéis un mal día, no entrenéis a vuestros perros. Vale. Nosotros, bueno, sacamos nuestro perro con esta expresión de la cara muy enfadada. Pasan los 15 minutos, porque eso es lo que hoy en día dura una salida de un perro de casa. Pues tengo que ir a buscar a mi perro. Paquito, 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 viene aquí con una expresión de la cara seria. El Paquito nos ha visto la expresión de la cara y dice, yo ahí no voy a ir. Paquito viene aquí. Empezamos a chillar. Bueno, que le estamos confirmando al perro. Le estamos confirmando lo que el perro ya estaba pensando. Fui, expresión de la cara seria. La voz cambia. El cuerpo se mueve de manera diferente. Pues si me pilla, me mata. Qué lógico. Si me pilla, me mata. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Y cuando por fin conseguimos pillarlo, que el perro viene agachadito en el suelo, con las orejas para atrás, un estado anímico fatal. En lugar de premiarlo, ¿qué vamos a hacer? Pues le cascamos una, que la próxima vez, si el Paquito había tardado esta vez, en venir tres minutos, la próxima vez el Paquito va a tardar 15 minutos en venir. Pues es lógico. Y no lo pensamos. Nosotros no lo pensamos. Bueno, nosotros somos animalistas, el papiti, el mamiti, y todo lo que haga falta, le compramos la mandita mejor, el peluquero, la correa, y la colonia. Pero, eso tenemos de contra. Salidas súper cortas, y muy poco entendimiento del mundo del perro. Ni nos esforzamos. Dentro de poco me va a venir una familia a presentarme a un perro, que nosotros, nuestro perro, lo amamos con locura. Bueno, contadme algo de lo que habéis hecho durante todo este tiempo con este perro. Castigarlo, 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 castigarlo. Nosotros queremos un perro sumiso. Es que yo le quiera a mi perro con locura. ¿El resultado? Pues el resultado es que a la salida no lo pueden soltar, el perro. Claro, hombre. Dentro de casa no paran de castigarlo, fuera no paran de regañarle, ¿qué hace el perro ahora? Pues el perro cuando ve una expresión de la cara que vagamente se asemeja a lo que es el peligro de que te voy a pegar, te voy a matar, te voy a reducir, te voy a hacer lo que sea, pues el perro dice que no. Es que ya se nos ha escapado de la carretera. Pues mira, pues qué quiera que te diga yo. Si tú cada vez que vienes a mi casa yo te pongo en la mesa un plato de jamones, pero antes que tú llegues a sentarte yo te doy un artículo flip-flip, pues el día de mañana cuando vendrás a mi casa intentarás no sentarte y robar el plato de jamones que está en la mesa. Y nada más que eso. A veces tenemos que pensar, reflexionar sobre lo que es el mundo del perro. Que los perros no son como los niños. Y hemos comprobado nosotros que los padres cuando no crujían a hostias durante años luego tenían al niño que con 16 o 18 años se fugaba de casa. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Y con los perros funciona igual. Hay que conectar con nuestros perros y entendernos. Es como una relación de pareja. Yo siempre lo digo. No, no, no hay ahí ni papita ni mamita. Y ahí lo que hay que hacer es esforzarse para entender a nuestros perros. Y los perros se nos entienden muy bien. O sea que ahora sabéis por qué vuestro perro cuando llega el momento que vosotros le vais a regañar el perro os torea. ¿Por qué? Por eso. Es presiona la cara que cambia, es presión corporal que cambia, el perro se prepara y se me pilla, me cruja. O sea que no vale la pena pegarle a los perros. Bueno, señores, espero que este vídeo pueda ser útil, sobre todo para los perros. Pues, si queréis compartir con este vídeo con gente que vosotros sepáis que tiene el mismo problema, adelante. Puedes compartir sin problema. Para preguntas, aquí estoy. Soy Mirko Rasta de Adiestramiento Caneo del Vallese. Me encontráis tanto en el Facebook como en el Instagram como Adiestramiento Caneo del Vallese Barcelona o en el YouTube como Mirko Rasta Educador Caneo. Siempre un placer de compartir vídeo con ustedes. Un fuerte abrazo y un saludo desde Barcelona. Adiós.